¿No te puedes decirle? Soy tu pez Fred, no te vayas Oye Ruso Agáchate ¿Eh? No te voy a hacer nada malo, agáchate pero... Tú tranquila... No, yo no tu... ¿Eso es tu o...? ¿Está bien Fred? Si, 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 si... Oh... 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 Son... Son cinco dólares por favor Cinco dólares? Te los acepto en armas ¿En armas? No... Claro... ¿Te acepto... Con la kill? No... Ese... Mira... Vos te ibas allá... A la barrica esa que está ahí... Y... Ahí te doy Hola... No, no... No quiero morir gracias... Somos amiguitos No, no te voy a dar nada malo... ¿Cómo está? Es tu mejor amigo... Acuérdense... Mate ese... No... No maten a mis amigos... Maten a mis amigos... No... Ok... Ok... Tranquilo... Tranquilo... Ok... Ese es mi amigo... Ese de ahí encima... No lo maten... Ok... Por favor... Un amiguito muy amigable... Hola amiguito... Hola elfo... No... Oye... 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 Rodo... Que se... Alárgate Rodo... Ya no te quiero... Rodo... Ya no te quiero... Ya no te quiero... Mira... Habéis... Con la bison querida... Maten a mis amigos... No por ellos... No... Voy a decirle a mi amigo que los invita a grupo, ¿vale? ¿Les parece? No, no, no gracias. Ya estamos aquí un poco. Bueno, está bien, parece bien. Just to find my purpose. Everything was so worthless. I didn't deserve this. But to me you were perfect. ¡No, mi amigo! Sí, ja, ja. Traición. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Qué hace? Hijo de la chica, ¿por qué te llamas a mi izquierdo? Yo te quería mucho. Al final no éramos amigos. Te queríamos mucho. Éramos amigos. No, 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 vos me dijiste que no éramos amigos. Así que... Se hizo un trabajo muy malo, gratis. Y bueno, el hombre lo rescató, sí, gratis. Y hay una entrada. ¿Dónde ha entrado? Ese, mátenlo. Ese no es mi amigo. Mátenlo si quieran. Hay dos en la entrada. Hijo de la cova. Oye, ¿qué pasa, raptador? Hola. Me tímite, pendejo. Oigan, acepte el grupo, hijo de mierda Salgan, salganse de ese grupo Si, está bien, está bien Vale, vale, me parece muy bien Me parece muy, muy Amigo, compadre, ¿por qué? Pero mataste a mi amigo, me debes un arma No, es mentira, yo me lo maté, yo me lo maté No, yo lo fui, yo lo fui Aéreme, aéreme Aéreme, aéreme A mí y a mí Espera, me agaraste, ¿vos? Ría Lima, agaraste, ¿vos? Espérame, espérame, espérame El escorpión los va a agredar, escorpión No lo maten, ese es ¿Quién es ese? Es mi amigo, es mi amigo, esperen Él los va a invitar al grupo Ok, ok Ok ¡Lord! Ya, ya, se traerá un grupo Está que me mandaron a un grupo No sé si tiras vos Están en grupo, me dice Ven por acá, ven por acá ¿Qué? Gracias por ver el video.